Música Cantita y bonita, con sus amas bendita Yo me canto a la misa de mi canto Música Cantita y preciosa, sobre todas las cosas Yo me canto a la misa de mi canto Puerto Rico Música 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 ¡Vamos! ¡No se equivoques! ¡Eso es! ¡Poques de nadie! ¡Poques! 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 ¡Andrés! ¡Poques! 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 No me guste, no me guste, no me guste de ti Porque tú me desmigas y te canta como un beso de hoy en ti El pecado, un plato, un semáforo, un semáforo, un semáforo El pecado, un semáforo, un semáforo, un semáforo El pecado, un semáforo, un semáforo, un semáforo Un semáforo, un semáforo, un semáforo 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 Un semáforo Un semáforo Un semáforo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!